Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Yo vivía muy tranquilo y descuidado y pensaba haber cumplido mi deber. Muchas veces yo pensaba equivocado, contentarme con la letra de la ley. Más después que mi Señor pasó, nunca más mi pensamiento descansó. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Damos gracias a Dios por este nuevo día que nos concede y por la oportunidad de congregarnos en la fe para participar en la celebración de la Eucaristía. Un saludo muy fraterno desde esta parroquia, San Alfonso María de Ligorio. Presentamos las intenciones para nuestra celebración. Amén por todos los devotos y peregrinos del Señor de los milagros que ofrecen velaciones. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con ustedes. Con tu espíritu. En la asamblea de la palabra, el Señor lo llena de espíritu de sabiduría e inteligencia, lo viste con un traje de honor. Señor, San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia, en este día se nos invita a unirnos en acción de gracias por esta figura tan importante, por la familia Agustina y por todas las obras que realizan en la Iglesia en el mundo entero. Con humildad, pidamos perdón a Dios de todos nuestros pecados para disponernos dignamente a celebrar la Eucaristía. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor Todopoderoso, que es rico en bondad, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario para alabar? Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario para alabar? El de manos limpias y corazón puro, que no es vanidoso y que sabe amar. El de manos limpias y corazón puro, que no es vanidoso y que sabe amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para alabar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para alabar. Dame manos limpias y corazón puro, no ser vanidoso, enséñame a amar. Oremos. Renueva, Señor, en tu iglesia el espíritu que infundiste en el obispo San Agustín, para que, colmados por él, tengamos sed solo de ti, fuente de la verdadera sabiduría, y busquemos al autor del amor que viene de lo alto. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, pero para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. El mensaje de la cruz es necedad para los que están en vías de perdición, pero para los que están en vías de salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la sagacidad de los sagaces. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el sofista de nuestros tiempos? Segundo, como en la sabiduría de Dios, el mundo no lo conoció por el camino de la sabiduría. Quiso Dios revelarse de la necedad de la predicación para salvar a los creyentes, porque los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados a Cristo, judíos o griegos, un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios, pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios La misericordia del Señor llena la tierra La misericordia del Señor llena la tierra Aclamen justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos, den gracias al Señor con la cítara, toquen en su honor el arpa de diez cuerdas La misericordia del Señor llena la tierra Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales, el ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra La misericordia del Señor llena la tierra El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad La misericordia del Señor llena la tierra Por los poetas que nacen, por las flores del camino, por el rezo de las madres, Por la sonrisa del niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío Aleluya, 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 Aleluya El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola Se parece el reino de los cielos a diez doncellas Que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas Las sensatas se llevaron alcusas de aceite con las lámparas Las necias al tomar las lámparas dejaron el aceite El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron A medianoche se oyó una voz Que llega el esposo salida a recibirlo Entonces se despertaron todas aquellas doncellas Y se pusieron a preparar sus lámparas Y las necias dijeron a las sensatas Danos un poco de vuestro aceite Que se nos apagan las lámparas Pero las sensatas contestaron Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras Mejor es que vayáis a la tienda Y os lo compréis Mientras iban a comprarlo Llegó el esposo Y las que estaban preparadas Sentaron con él al banquete de bodas Y se cerró la puerta Más tarde llegaron también las otras doncellas Diciendo Señor, Señor, ábrenos Pero él respondió Os aseguro Os lo aseguro No os conozco Por tanto Velad Porque no sabéis El día Ni la hora Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Una vez más La liturgia nos propone A través de la palabra Una motivación Para asumir nuestra vida cristiana Para asumir nuestra vida de fe Y primero lo hace el apóstol Pablo En el texto de la carta Primera carta a los corintios Que comenzamos a leer ayer Esta semana hemos estado leyendo Este pasaje Y hoy Nos recuerda El apóstol La necesidad De asumir Nuestra vida De asumir La cruz Para nosotros La cruz Es un signo Que ante todo Nos recuerda El amor De Cristo Por la humanidad Donde Él se inmola Donde Él Se entrega Para cambiarle La connotación Negativa Que tenía La cruz Y darle Un nuevo sentido Que es precisamente El sentido Salvífico Ya Jesús mismo En el evangelio Nos habla Permanentemente De Tomar la cruz De Asumir la cruz Y Caminar Con él Ir Detrás De él Llevando Nuestra Vida Con dos elementos Fundamentales Que son Nuestra Vocación Y nuestra Misión Y eso Se va Prolongando A lo largo De la existencia De manera Que Siempre Estaremos En sintonía En comunión Velando Atentos Velar Y estar Atentos Es también Estar Disponibles Para la obra Que el Señor Nos ha Encomendado Y hoy Nos lo recuerda Con este Pasaje De Las diez Doncellas El grupo Que representa Las Insensatas Las Imprudentes Y Esos cristianos Precisamente Insensatos Imprudentes Y El otro grupo Los que Asumiendo El evangelio Estamos Llamados Para esa Disponibilidad Aceptación De la Voluntad De Dios Aceptación De los Designios De Dios Y saber Que participaremos Con él Plenamente Una vez más Se nos presenta También La figura Del banquete El banquete Que es Invitación El banquete Que Congrega El banquete Que es Compartir Que es Fraternidad Quizá Lo hemos Experimentado A lo largo De nuestra Vida En muchas Ocasiones En muchas Situaciones Actualmente Tenemos Limitaciones Sin embargo Se mantienen La fe La esperanza El amor Se mantienen Vivos Se mantienen Activos Eso es Lo que Espera Del Señor El Señor De nosotros En este Tiempo Para que Continuemos Avanzando Y superando Los obstáculos Que se nos Presentan En la vida Con la gracia Del Señor Mantendremos La llama De la fe Siempre Encendida Y estaremos Y estaremos Atentos Como El siervo Prudente Fiel Que Está siempre En la jugada Está siempre Disponible No dejemos Apagar La llama De la fe No dejemos Apagar La lámpara De la esperanza Del amor De la confianza En Dios Por el contrario Recarguemos De ese Combustible Que el Señor Nos ofrece Para continuar Avanzando En el camino De nuestra vida Que así sea Así sea Un niño Se te acercó Aquella tarde Sus cinco Panes Te dio Para ayudarte Los dos Hicisteis Que ya No hubiera Hambre Los dos Hicisteis Que ya No hubiera Hambre La tierra El aire Y el sol Son tu regalo Y mil Estrellas De luz Sembró Tu mano El hombre Pone su amor Y su trabajo El hombre Pone su amor Y su trabajo Son frutos De la tierra Y el sol Yo quiero poner Sobre tu mesa Mis cinco panes Que son Una promesa De darte Todo mi amor Y mi pobreza De darte Todo mi amor Y mi pobreza Sigamos orando Para que el sacrificio Que ofrecemos En nombre De toda la iglesia Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor El Señor Reciba De tus manos Este sacrificio Para la avanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien El de toda su santa iglesia Al celebrar la memoria Al celebrar el memorial De nuestra salvación Imploramos Señor Tu misericordia Para que este sacramento De amor Sea para nosotros Signo de unidad Y vínculo De caridad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Porque mediante El testimonio Admirable De tus santos Fecundas Sin cesar A tu iglesia Con vitalidad Siempre nueva Y nos das pruebas Evidentes De tu amor Ellos nos estimulan Con su insigne Ejemplo Y nos ayudan Siempre con su Piadosa intercesión Para que colaboremos En el plan divino De salvación Por eso nosotros Señor Con los ángeles Y con todos los santos Llenos de alegría Te glorificamos Diciendo Por todos los caminos Veredas y cañadas Diviso a Jesucristo La luz de la verdad Vos sos tres veces santo Vos sos tres veces justo Libéranos del yugo Danos la libertad Vos sos tres veces santo Vos sos tres veces justo Libéranos del yugo Danos la libertad Vos sos tres veces santo Unidos a los hombres Que creen en tu reino Queremos alabarte Con esta aclamación Vos sos tres veces santo Vos sos tres veces justo Libéranos del yugo Danos la libertad Vos sos tres veces santo Vos sos tres veces justo Libéranos del yugo Danos la libertad Santo eres en verdad Padre Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la difusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a su discípulo Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A su discípulo Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos hace Digno de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congreguen la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo Luis José Y con todos los ministros Que sirven a tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate de nuestros hermanos Que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María Madre de Jesús Y Madre nuestra Los apóstoles Los mártires San Agustín San Alfonso María de Ligorio Cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por nuestra condición De hijos de Dios Oremos confiadamente Con la plegaria Que el mismo Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras aguardamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Mira la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu En el espíritu De Cristo Resucitado Dense fraternalmente La paz Cordero de Dios Que quita los pecados Del mundo En piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo En piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Jesucristo Es el Cordero De Dios Que quita Los pecados Del mundo Dichosos Los invitados A participar En este banquete De amor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Gusten Gusten y vean Que bueno es El Señor Dichoso Quien sea No podemos Caminar Con hambre Bajo el sol Danos Danos siempre El mismo pan Tu cuerpo Y sangre Señor Comamos Todos De este pan El pan De la unidad En un cuerpo En un cuerpo Nos unió El Señor Por medio Del amor No podemos Caminar Con hambre Bajo el sol Danos Siempre Siempre El mismo Pan Tu cuerpo Y sangre Señor Señor Yo tengo Ses de Ti Sediento Estoy De Dios Pero pronto Llegaré A ver El rostro Del Señor No podemos Caminar Con hambre Bajo el sol Danos Siempre El mismo Pan Tu cuerpo Y sangre Señor Por el desierto El pueblo Va Cantando Su dolor En la noche Brillará Tu luz Nos guía La verdad No podemos Caminar Con hambre Bajo el sol Danos Siempre El mismo Pan Tu cuerpo Y sangre Señor Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás Realmente Presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Recibirte En mi vida Pero como ahora No puedo Recibirte Sacramentalmente Ven a lo menos Espiritualmente A mi corazón Como si ya Te hubiese Recibido Te abrazo Y me uno Todo a ti No permita Señor Que jamás Me separe De ti Amén Oremos Te pedimos Señor Que nos santifique La participación En la mesa De Cristo Para que Hechos Sus miembros Nos transformemos En lo que Recibimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre todos Ustedes Los acompañe Y los proteja Siempre Amén Podemos ir En la paz Del Señor Demos gracias A Dios Feliz día Para todos Gracias Padre Cuantas veces Siendo niño Te recé Con mis besos Te decía Que te amaba Poco a poco Con el tiempo Alejándome De ti Por caminos Que se alejan Me perdí Por caminos Que se alejan Me perdí Hoy he vuelto Madre A recordar Cuantas cosas Dije ante tu altar Y al rezar Te puedo comprender Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar Al regreso Me encendías Una luz Sonriendo Desde lejos Me esperaba En la mesa La comida Un caliente Y el mantel Y tu abrazo Es mi alegría De volver Y tu abrazo Es mi alegría De volver Hoy he vuelto Madre A recordar Cuantas cosas Dije Ante tu altar Y al rezar Te puedo comprender Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar Aunque el hijo Se alejara Del hogar Una madre Siempre espera Su regreso El regalo Más hermoso Que a los hijos Da el Señor Es su madre Y el milagro De su amor Es su madre Y el milagro De su amor Hoy he vuelto Madre A recordar Cuantas cosas Dije Ante tu altar Y al rezarte Puedo comprender Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar De esperar No se cansa De esperar